Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar, yo soy Sandy y en el día de hoy quiero compartir con ustedes una herramienta súper útil para el hogar que yo estoy encantada porque hace un mes le hicimos una reseña a una aspiradora y ahora la van a tener en oferta, en descuento, les voy a dar un código para que ustedes se ahorren porque van a tener la oferta anual de Black Friday y Cyber Monday, así que quédense viendo el video hasta el final les estoy hablando de la nueva aspiradora F20 que es 4 en 1, lava, trapea, seca y desinfecta y de esta manera podemos limpiar nuestros pisos de una manera más eficiente y rápida así es amigos que vamos a entrar al mundo inteligente para podernos ahorrar tiempo ya que somos amas de casa y también trabajamos y mantenemos muy ocupada con nuestras familias la batería de esta aspiradora se demora dos horas y media en cargar pero una vez que ya la tengas cargada te dura muchísimo para que tú hagas la limpieza del piso me encanta usarla sobre todo ahora en la temporada navideña que al sacar nuestras decoraciones se ensucia la casa con ese polvillo, con esos brillantes que tienen las decoraciones, la nieve, las ramitas, los pinos y lo que me encanta de esta aspiradora es que ella trabaja con agua y le puedes poner una tapita de la solución que trae la aspiradora es muy manejable porque ella tiene como un ángulo que si tú quieres recoger algo para el lado derecho lo puedes rodar muy fácilmente o para el lado izquierdo la Procenic F20 recoge igual líquido que sólido gracias al succionamiento potente que tiene tiene cuatro niveles, el nivel de absorción por si algo se te derrama o de pronto tú quieres recoger agua o secar nivel número dos es el nivel inteligente este nivel inteligente que es el Smart Mode es en el que yo casi siempre la uso porque es como el que más como que la aspiradora sabe si hay líquido o si hay algo sólido lo recoge tercer nivel es el nivel máximo que este tiene mayor absorción y el cuarto nivel es el nivel de desinfección muchas personas se quejan de que no tienen tiempo para limpiar pero con esta herramienta te aseguro que no solamente le quedan los pisos bonitos sino que lo vas a hacer en la mitad del tiempo porque mientras va aspirando también va limpiando el piso limpia madera, mármol, cemento, piso laminado, bueno en fin todo tipo de pisos y el doble filo en la parte del rodillo ayuda a recoger toda la parte de la orilla del piso y también limpia cerca de las esquinas y lo mejor de todo amigos es que esta aspiradora se limpia sola sí, no me digan que no es una maravilla cuando tú terminas pones la aspiradora en su estación y ella tiene un sistema que se limpia sola le activas el botón de autolavado esto es para mayor mantenimiento tanto del rodillo como de las partes internas del aspirador también tiene un sistema de circulación de aire para prevenir los gérmenes, el moho y el mal olor tiene una luz antibacterial en la parte de abajo que permite la desinfección del rodillo una vez que termine esta función ya tú puedes quitar el tanquecito que está sucio y lo bueno es que este tanquecito trae una parrilla de plástico que permite sacarlo sólido primero lo tiras en la basura y ya puedes botar lo líquido en la taza del baño o si no en el jardín donde tú quieras botarlo de esta manera no se te van a tapar los drenajes este electrodoméstico tan útil lo encuentras por Amazon pero tienes que tener cuidado porque hay muchos Procenic F20 que los venden por $200, $210 dólares pero no trae todas las partes así que yo acá abajito les voy a dejar el enlace directo a Amazon porque este que tiene en oferta directamente la compañía Procenic tiene todo baterías, dos cepillos, los cables, los rodillos, los filtros y no necesitas comprar nada aparte toma ventaja de esto porque desde hoy van a tener la oferta anual de Black Friday y Cyber Monday hasta noviembre 28 así que la oferta aquí en Estados Unidos va a ser de un 30% de descuento en España un 15% pero ellos me dieron un código de descuento se los voy a poner aquí arriba se los dejo también en la cajita de información para que ustedes lo anote y antes de pagar lo ponga el código es PROF20BF40 así es amigos que toma ventaja de esta oferta que está muy buena es una herramienta que vale la pena efectiva y que te ahorra tiempo así es de que bendiciones a todos y nos veremos en el siguiente video chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!